Bueno, este día ha terminado y tengo el honor de presentar a Galef Faref como chip leader con 217.000 puntos, ¿es así? Es lo que me dijeron. Bueno, ¿cómo te desarrollaste en esto? ¿Cómo desarrollaste tu juego? ¿Te acordás de alguna mano importante que haya marcado, como digamos... Cuando arrancó tuve suerte con un color que casi me fui jugado y a partir de ahí empecé a tener fichas y fui un poco agresivo. Y después se dio una mano importante donde me juegan un pozo de 30, 40.000 pesos. Tengo un 9 y un 10 de trébol y lo dudo, tengo un proyecto de una escalera. Ahora juego y me tira dos haces y bueno, yo por suerte formo no tan solo la escalera, sino que formo un color. Así que ahí termino sumando más y bueno, a partir de ahí hago más agresivo el juego y las cartas hoy estaban de mi lado. Bueno, podemos decir que tuviste fortuna y jugaste como a vos te gusta, siendo agresivo. ¿Puede ser? Sí, normalmente soy más tranquilo, pero hoy se dieron las cosas y las cartas estaban viniendo para ser agresivo y la mesa me respetó creo un poco y eso me permitió hacer un juego diferente. Ah, bueno, bien. ¿Alguna estrategia para mañana o alguna forma de... No, tratar de descansar ahora y mañana tenía fútbol, no tenía pensado esto, así que será que irá a descansar nada más. Bueno, pero bien, bien, bien. A ver, podés jugar al fútbol el otro día, pero este torneito capaz no se te da siempre. A ver... No, hoy en realidad venía a jugar a la mesa acá con los muchachos y estaba el torneo, ni sabía que estaba el torneo. Así que llegué... O sea que caíste acá, te pusiste a jugar y terminaste el chip leader el día 1B. No sé a qué hora arrancó el torneo, pero yo llegué a las 11 de la noche. Así que... sí. Bien, bien. Podemos decir que tuviste un muy buen día. Una muy buena noche. Bueno, muy buena noche, sí. Yo entré de día acá y todavía no salí, así que para mí es de día todavía, pero es de noche. Sí, te entiendo entonces. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y suerte para mañana. Dale, gracias chicos. Gracias.